Continuamos con el programa de este martes y 13 y lo vamos a hacer hablando de sexualidad. Es un tema, la verdad, que crea bastante controversia. Hay padres y centros que están a favor de que se implanten charlas sobre este tema en los centros. Hay veces que no, pero dicho esto, sí es cierto. Si bien es cierto que aquí en La Rioja contamos con un servicio. Ellas se llaman Ser y Sexualidad y se dedican precisamente, entre otras cosas, a ello. A impartir estas charlas en los centros, desde incluso infantil, primaria, secundaria. Para ellas es importantísimo, siempre con un lenguaje acorde a la edad, por supuesto, hablarles con naturalidad sobre esta temática a ellos y, por supuesto, también a las familias, que a veces no van de la mano. Vamos a ver. Ser y Se como tal surge en 2015 como marca. Sí que nos conocemos de un poquito antes, de 2012 aproximadamente. Y bueno, pues surge de dos mujeres que se forman en el mismo lugar como sexólogas, con muchas ganas de dedicarse a todo ello, con muchas ideas. Y bueno, pues a partir de 2015 pudimos darle forma y a partir de ese año ya, pues sin parar. Pues principalmente hacemos educación sexual. A nosotras nos gusta más hablar de educación de los sexos, de los hombres, mujeres y de los distintos tipos de interacciones que tenemos en la vida. Y trabajamos desde edades de infantil, tercero de infantil, pasamos por toda la primaria, secundaria. Luego atendemos también a formación para profesorado, para distintas entidades profesionales de distintos ámbitos de lo social o sanitario. Y luego, aparte, realizamos terapia sexológica y acompañamiento sexológico, tanto individual como de pareja. Nosotras en cada etapa escolar se trabaja de una forma distinta y unos contenidos distintos. Sí que es cierto que hay como tres ejes principales que desde la sexología es lo que se persigue, que uno es conocerse, otro es aceptarse y otro es vivirse y expresarse de una manera satisfactoria. En todas nuestras interacciones, como comentábamos al final, las interacciones son entre grupo de iguales, en familia, el día de mañana, con parejas. Sí que es cierto que desde infantil es una etapa muy propicia para trabajar estos temas, porque ahí es donde se empieza a generar la base de lo que es la educación de los sexos posterior. Y en infantil, por ejemplo, ya se empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con las partes privadas, las partes menos privadas, el consentimiento, el acceso al cuerpo, los buenos y los malos secretos, personas de confianza a las que, bueno, pues ante una determinada situación puedan hablar con esas personas. Entonces, en esas primeras edades es donde ya se empieza a sentar todo lo que después, en primaria y en secundaria, se sigue reforzando en las charlas. Por eso también es tan importante, porque nosotras realizamos formación con alumnado, pero las familias son una parte primordial, ¿no? Porque es que prácticamente todas estas cosas que son al final de imitación, ¿no? Del día a día en casa, quien está educando al final es la familia. Por eso también, pues parte de esa educación de los sexos va dirigida a las familias para saber acompañar a los niños y niñas que hace pocos años, hasta hace muy pocos años, solo se hacía prevención de infecciones y prevención de embarazos. Y es un modelo, pues es muy limitado y que, bueno, pues previene quizá lo urgente, pero no nos centramos en lo importante ni en lo necesario. Nosotras siempre invitamos a las familias, bueno, dejamos nuestra puerta abierta para que consulten absolutamente todo ante lo que tengan dudas, se cuestionen qué contenidos vamos a trabajar. Nosotras, de hecho, los programas que hacemos tenemos como un esquema, ¿no? Entonces trabajamos primero con familias antes de trabajar con el alumnado, luego trabajamos con alumnado y luego hacemos una sesión de devolución para las familias para devolverles un poquito, ¿no?, qué es lo que hemos percibido y demás. ¿Qué pasa? Que nosotras siempre enviamos circulares a través de los centros, a través de las AMPAs, para que se informe a las familias del centro de que se va a realizar ese programa, se les invita a esa sesión inicial y en esa sesión inicial ya se establecen las bases en las que nosotras apoyamos nuestro trabajo, ¿no? El marco teórico, qué tipo de visión tenemos sobre sexualidad, qué contenido se van a trabajar con los niños y con las niñas, cómo se va a trabajar, también les damos herramientas a las familias para que puedan acompañar estos temas en casa y si después de esa sesión, en la que cuando han venido familias reticentes, lo más habitual es que sus hijos acaben viniendo a las charlas porque se dan cuenta de que no es lo que se cuenta por la calle, no son esos bulos que en ocasiones han surgido y se han difundido, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, el por lo menos ponerle encima de la mesa a la familia toda la información que necesite para poder decidir y luego ya cada familia libertad absoluta para hacer lo que considere. A veces entramos en las aulas y vemos que lo que traen, la idea que traen de sexualidad o lo que piensan que es la sexualidad es el porno, ¿no? O distintos mensajes que llegan a través de redes sociales, TikTok, YouTube, todos los medios, ¿no? Y es como una idea muy reducida y muy pobre. De hecho, por eso esa parte de la familia es tan importante, porque ahí hay, y sobre todo a nivel de lo digital, que es que vivimos en un mundo que ha cambiado en muy poquito tiempo y necesitan un acompañamiento de la sexualidad, de esas relaciones también que se están empezando a dar a través de la vía digital, de cómo acompañar, de cómo gestionar. Luego también hay que pensar que la adolescencia es una etapa, bueno, pues que tiene sus características peculiares, ¿no? Y en ocasiones esa etapa viene marcada por un yo ya lo sé todo, no tengo dudas, no necesito aprender nada más y luego en muchas ocasiones pues se dan cuenta que sí, que todavía, que hay cosas, saben mucho, ¿eh? Las cosas como son, saben mucho, pero dentro de todo eso que saben, hay cosas que saben bien y hay cosas que saben mal. Entonces las que saben bien hay que reforzarlas y las que no saben tan bien, pues hay que reconducirlas y poner un poquito los pies en la tierra y darles información real y verídica. Mira, una de las cosas que más nos planteamos cuando quisimos sacar Seris y Sexología adelante era por un lado la naturalidad y a día de hoy lo estamos consiguiendo. Es decir, una de las cosas que más nos señalan tanto alumnado como familias cuando trabajamos con ellas y con ellos es la naturalidad. El hablarles de una manera cercana, con confianza, sin tabús, es decir, que de estos temas se puede hablar a cualquier edad, simplemente hay que adaptar el mensaje, ¿no? Y eso por un lado es la naturalidad. Y luego el conseguir enganchar al alumnado con el que estás, ¿no? Nosotras utilizamos muchísimo el humor en el trabajo. El humor es una herramienta pedagógica buenísima y además genera un interés pues que hace que los mensajes lleguen mucho mejor. Entonces, bueno, luego en función de cada etapa o en función de cada sesión, claro, nosotras vamos con objetivos concretos, pero así a grandes rasgos. Si conseguimos engancharles, conseguimos que además de aprender se lo pasen bien y conseguimos que sientan que esto es algo natural y que además es algo mucho más grande que lo que se escucha por ahí, pues ya solo con eso ya estamos contentas. Sí, orgullosas. Bueno, ya nos lo dicen, ¿eh? Las psicólogas, la clave es la naturalidad para hablar de estos temas. Muy interesante, la verdad. Continuamos, interesantes también las recetas que cada martes nos ofrecen Miguel Ochevico. Hoy es el caso de este último. Y les aseguro que les va a gustar porque es la típica receta que uno llega a casa y tiene cuatro ingredientes y se puede hacer, y si no también, por supuesto, con previsión. Eso sí, siempre con ese toque original que nos ofrece Chevico. Hoy nos va a hacer un bikini, ese sándwich tradicionalmente jamón y queso, pero como les digo, de manera un poquito más original y además aderezado ni más ni menos que con boletos y trufa. Llevamos ya unas cuantas recetas. Yo creo que Chevico necesita vacaciones, ¿no? No, Chevico no necesita vacaciones. ¿Qué necesitas? Necesitamos vacaciones todos. Bueno, también es verdad. Pero Chevico se le ha fastidiado porque le va a tocar. Bueno, no sabes todavía si te toca mesa o no. No, no, ya me ha tocado ir a currar el otro día porque tenía que sustituir a otro que le tocó mesa. Está un poco enfadado Chevico con este tema. Así que me va a tocar cárcel. Estoy condenado. Estás condenado. Bueno, no vamos tampoco a apreciar el futuro, que posiblemente, seguramente no te toque. No vamos a ser gafes. Que tengo muy buena suerte para los sorteos. La verdad es que yo creo que a las que les toca, les viene a tocar como más veces. Bueno, que no te quiero fastidiar más. Por eso te digo. Por eso te digo. Pero que no te quiero fastidiar más el día, que has te fastidiado más bastante ya hoy. Correcto. Pues vamos a cocinar, Chevi. Venga, vamos a cocinar. Eso siempre nos pone contentos. Pues encima, ¿ustedes aquí me vas a cocinar poco? Que no, que es broma. Sí, porque esto es una noche que no te apetece cocinar mucho. Pues me parece muy bien, porque a la gente al final, cuando les hacemos recetas igual muy elaboradas, dicen, buf, pero cuando son cosas sencillitas, luego la replican en casa. Claro. Pues venga, dime. Pues vamos, porque a Estival vamos a hacer... Dime, ¿qué vas a hacer? Vale, te voy a hacer un bikini. ¿Me vas a hacer un bikini para el veradito? Pues sí. Pero ahora, ¿cómo? ¿Estos que se llevan a la del revés? No sé si se llevan del revés. Hay algunos que te los pones del revés y no te das cuenta hasta el final del día. O sea, que te quiero decir que tampoco... No sé si hay algunos que se pone del revés o no. Pero vaya, la etiqueta para adentro. Un bikini, queso, jamón y queso, ¿no? Un sándwich que se dice en el principio, vaya. Sí, bueno, le vamos a meter alguna cosita más, pero le vamos a meter queso, le vamos a meter jamón, que es bueno, en vez de York. Y le vamos a meter un poquito también, porque esto es un chebikini. ¿Chebikini? Claro. No podía ser de otra manera. Hay que personalizarlo. No podía ser de otra manera. Entonces, lo que os he dicho, va a llevar queso, va a llevar trufa, si no, no puede ser un chebikini. Claro. Va a llevar algo de setas y quesos vamos a poner varios. ¿De tetilla para el bikini? De tetilla para el bikini, muy bien, muy bien. Bueno, que tampoco es que sea tetilla, tetilla, que no está tampoco... Bien, bien, bien. Va bien, va bien servida. Vamos a poner primero un poquito de queso crema, como no se pueden decir marcas, en el monasterio de aquí de La Cogolla nos puede valer, por ejemplo. Escucha, entonces, ¿va a llevar tres tipos de queso diferentes? Sí. Vamos a poner tres tipos de queso, porque le vamos a poner el queso crema, al que le vamos a poner un poquito de trufa rallada. Al queso crema, vale. Sí. Tráeme el rallador ese que me gusta. Ay, el de limón. El de limón. Bueno, que a veces lo miro bien, no sé exactamente si es limón o... Amarillo es, chevico. Vale, pues entonces... Yo te digo que es chevico. Es amarillo, que en chevico ya saben que no... Sí, los colores... Tal tónico. Correcto. Entonces, le vamos a meter a la crema de queso un poquito de trufa, de verano. Bueno, que es un bikini, no podía ser de la manera. Estamos pensando en lo mismo. No, no, no vamos a ponerle trufa de invierno al bikini. Vamos a mezclar un poquito. Y ahora le vamos a meter los otros dos quesos. ¿Qué le ponemos? Una retetilla. Vale. Y... Ese sin derretir ni nada, chevico. Sin derretir ni nada, porque el bikini lo vamos a derretir. ¿Derretir dónde? A derretir, pues cuando pongamos al fuego todo el conjunto. Vale. Vale. Venga. Tetilla. Cuidado. Uy, que miedo masado. Anda que... Que rico. Cogemos una aguñita. Y lo rallamos un poquito. Siempre tendrán que ser para estos sándwiches mejor quesitos suaves, chevico. Sí, mejor. Pero bueno, también le podemos echar un quesito así potente. Si nos gusta el queso azul, perfectamente le podemos poner un quesito de roquefort. Pero igual es como muy potente, ¿no? Bueno, pero si te gusta potente... Sí, que sí, que sí. Claro, eso ya para gusto. Yo le voy a poner este, el queso de tetilla nos va a ayudar a que esté más fundidito. Que nos haga ahí el efecto abuelo de Heidy. Ahí en la chimenea. Pero si nos gusta fuerte, le metemos un poquito de queso azul, roquefort, un azul danés. Y ya eso nos va a dar mucha potencia. Ya. Eso sí, nos va a tapar el resto de sabores, evidentemente. Claro. Aunque bueno, también es cierto que con jamón serrano... ¿Cómo que serrano? Bueno, serrano. Uy, lo que me ha dicho jamón serrano, me ha dicho... ¿Qué es? Eso es jamón ibérico. Ibérico. Claro. Bueno, a ver si le ven por ahí las motitas. Eso es, y esas motitas es de que tiene una buena curación. Y lo vamos a riojandiciar un poquito. Le vamos a meter un poquito de queso semicurado de cabra, que es el que tiene denominación de origen de los cameros. Qué rico está ese queso. Que no es que sea súper potente, pero sí que le da un poquito de personalidad. Lo mismo, le rallamos. Ahí. He cogido el rallador, que este saca trocitos más... Más grandes, ¿no? Más grandes, eso es. O sea, que va a llevar bien de queso. Bueno, ojalá, luego ya untarle, vamos a untar lo que queramos. Lo que, vale. Vale, pero bueno, ya más o menos tenemos la mezcla de los tres quesos. La meneamos bien ahí para que tenga homogeneidad. Ah, pues ha quedado todo bastante bien. Hombre, si le damos un poquito más... Mezcladito. Mejor. Porque aunque quede algún trocito que se vea... Que no se vea todo tan homogéneo, digamos... Sí. No importa, porque luego con el calorcito se nos va a fundir. Te voy a decir, se va a regalar. Se va a regalar. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Se me regala el helado. Eso es muy de la ribera, eso de que se regala. Vale, entonces, tenemos el queso. La mezcla de quesos. Jolín, que boletus tenemos por aquí, ¿no? Sí, y le vamos a meter un poquito de boletus, pero luego... Ah, también. Sí, pero lo vamos a cortar finico. Vale. Vale. Pan de molde. Hemos cogido este que tiene un poquito de orejones, que nos va a dar un toquecito así dulce, que eso nos va a venir muy bien. Vamos a cortar... ¿Qué hacemos? Un par de ellos, ¿no? Bueno, si quieres haz uno. Con uno ya tenemos, ¿no? Ya tenemos, ya tenemos pa' uno. Claro. Vamos a hacer dos. Bueno. Vale. Yo corto cuatro rebanadas, luego ya haremos lo que nos dé la gana. ¿Yo por no tirar comida? No, sí. No, vamos a tirar, ¿no? No, vamos a tirar. ¿Qué lleva? ¿Lleva nueces también? Sí, lleva nueces y orejones de albaricuco. ¡Ay, qué bueno, madre mía! Este pan. Pues darle un toquecito así diferente, dulce. ¡Qué rico! Bueno. Pues ahora vamos a... Primero, untar queso. Yo voy a ir encendiendo el fuego para que esto esté templadito. Porque luego lo tostaremos. Vale. Entonces. ¿Siempre que se haga un sándwich con mantequilla en vez de con aceite? No, puedes hacer con aceite también, pero creo que con mantequilla nos va a quedar más rico. Vale. Una capa de queso. Vale. Generosa. Sí, ¿no? ¿En un lado solo o en los dos? No te balances. No te balances. Soy un ansias, perdón. No te balances, eso es. Vale. Vamos a coger un boletus. Y lo voy a cortar muy fino porque no lo vamos a cocinar antes de... O sea, que va a ir en crudo. Eso, pero muy finito. Solo que con el calor que se va a meter dentro del sándwich, se va a valer. ¿Ves que no has hecho tan finito que se ha quedado ahí? Sí, se me ha quedado. Y además es que igual así se va a quedar. Pues... Es que esto está muy colocado. Ahora. Ahora. Bueno, lo único que nos ha quedado ahí un poco... Ya saldrá, ya saldrá. Ah, sí. Ahora sí, hombre. Claro. Entonces le vamos a poner ahí las láminicas de boletus. Le vamos a poner el jabóncico. Y ahora dices, ¿y le vamos a poner otra capa? Sí, le vamos a poner otra capa de queso en la otra tapa. Ah. Vale. ¿Enriquecido? Así puede estar, bueno, claro. Bueno, con una capa también, ¿eh? Sí, pero... Sí, me he atendido, sí. A ver. Entonces, al final... Para que escatimar, ¿verdad? Al final es lo que nos dan en el gobierno. Poco... Poco pan y menos circo. Venga. Ahí tenemos uno. Y vamos con el otro. Uy, que nos hemos quedado al final escasitos. Para dos sándwiches, además tú, hombre, para uno que querías hacer tú y con una sola capa, habíamos hecho mucho. Ya. Espera, que voy a hacer una cosa. Te voy a ayudar en una cosa. Aquí me vas a ayudar. Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Ahí al rebañar, al rebañar. Bueno, no sé cómo se dice, calagurrano. Calagurritano. Calagurritano. Pues se baña también. Está bien. Ahí lo tenemos toda vez. Capita de boletus. Sal, que has visto que nos le echamos. No nos va a hacer falta nada de sal, ni al boletus siquiera, porque el jamón cocinado nos va a dar un punto de sal de más. Y el queso también. Jamón ziqui. Jamón ziqui. Te estás acostumbrado también a hablar un poco como yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy utilizando lenguaje TVR. Jamón ziqui. Esto hemos acabado, ¿verdad? Correcto. El poquito de mantequilla que hemos dicho. Ahora bajamos el fuego ya. Y cortamos. Oye, qué buena cena. Claro. Y sin movernos mucho, porque ahora ya te puedes ir al suelo con las dos cervecitas. Cerveciquis. Enseguida voy, antes de que meta un bol cualquiera de los dos. Pues sí. Voy a ir recogiendo entonces esto y vamos cortando. Porque mejor, ¿verdad? A fuego lentito, ¿verdad? A fuego medio, sí. Vale. A fuego lento, lento. Porque si no, se va a acabar el partido y todavía están sin hacer. ¿Sabes? Venga, pues los dejamos ahí que se vayan a tiempo. Eso es, ya recogemos esto. Venga. ¿Ya los tenemos, Chevi? Yo creo que ya los tenemos, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo lo ves? Muy bien. ¿En tu casa se rasparía esto? En mi casa no se rasparía eso. Está perfecto. ¿La raspa quién la inventó? La raspa. Rasputín. Pero venga, vamos para aquí. Pues dale. ¿Cómo va el partido? Esto, bien, empate todavía. Empate todavía, ¿no? Sí, van a ir a penaltis, así que... ¿Van a ir a penaltis? Que tiene muy buena pinta, Chevico, ¿eh? Sí, además se va empezando a oler bien ahora. Espera que nos quedamos sin luz. La pila, si es que siempre pasa lo mismo. En el mejor momento es cuando se nos va la pila. No pasa nada. Pues que va a estar bueno, yo creo, ¿eh? Jolín. Me está empezando a dar ganas de comerme uno. Y el puntito, ya verás el puntito de las... De las estas, de los orejones. ¡Oh! Bueno, vamos allá. ¡Oh! El pan... ¿El pan qué? ¿Este? ¿Panadería? Tiene gluten, sí. ¿Eh? Tiene gluten, tiene gluten. No, no. Sí, a mí me lo ha hecho el panadero. Vale, vale. Pero vaya, seguramente en las grandes superficies también habrá cosas parecidas. Pero mucho mejor que... Que hay bastantes panaderías en el olorio que hacen así pan de moldes diferentes y le meten cositas. O sea que... Pues venga, que tenemos nuestro bikini. Nos vamos a dar el chapuzón. Hoy sin vino. Pero no lo vamos a ver partido. Hoy sin vino. Hoy sin vino. Bueno, no sé dónde estaremos el próximo día, yo que sé. Que nada, que te iba a preguntar, que sí, fíjate, te iba a contar un poco a la gente de ti. Tú cuando acabas el restaurante, de cocinar todo el día y tal, cuando no abres por las noches y tal, ¿tú cocinas en tu casa? No, yo me llevo algo de aquí ya cocinado para manchar poco, no para otra cosa. Para manchar. Cocinar, cocino, pero me lo llevo ya... En casa cocinas poco. Sí, en casa caliento y friego, ya está. Ya está, bien, me parece bien. Bueno, pues este bikini, cheviquini, porque la verdad es que es totalmente diferente, pero... Cheviquini de quesos, trufa y boletos. Esta receta, me juego el cuello que más de uno la va a hacer en su casa. Hombre, fácil es. Fácil es, es curiosa, es diferente y... Y además pueden modificar cualquier cosita. Claro, efectivamente. Uno lo puede personalizar. Si le gusta que son fuertes y no le gustan las setas. Genial. Si tiene jamón serrano. ¿Qué va a hacer jamón serrano? Incluso con jamón, Jordi, también podría ser. No va a ser lo mismo, ¿eh? Incluso sin jamón. Incluso sin jamón, solo con queso. O con otras cosas. Bueno, también es verdad. Bueno, que nos liamos. Chevico, gracias, Majo. Venga, Maja. Un placer. Venga, Maja, pues nada, vamos a comernos el bikini. Vamos a darle. Vamos a darle, ¿eh? A morir con la llaña, ñaña, ñaña, ñaña. Se lo avisábamos, ¿eh? Antes de ver esa receta, estoy convencidísima que alguno de ustedes la va a imitar haciendo sus versiones. Que para eso también están estas recetas, para que cada uno, como bien os decía Chevico, pueda ponerle lo que quiera. Pueden utilizar otro queso, otro jamón, lo que deseen. Incluso también otro pan, aunque tal cual estaba, era espectacular. Y tal cual están estos cafés de Bending Lardero, pues también espectaculares. Voy a tomarme hoy un cortadito. Hoy estas máquinas de Bending Lardero de vidas calientes estaban en la relación que echaban humo después de este fin de semana tan largo que hemos tenido con el Día de la Rioja con San Bernabé. Y hay que charlar y hay que comentar las jugadas de todo lo que ha pasado. Y qué mejor que hacerlo, como decimos, degustando un maravilloso café alrededor de una máquina de vidas calientes como la de Bending Lardero. Y, como les digo, con productos, como siempre les recuerdo, cada martes de primerísima calidad. Y siempre pensando en todos ustedes, también en el medio ambiente. Si no disponen de una en sus centros de trabajo, díganselo a sus jefes, que de verdad que lo van a aprovechar y lo van a disfrutar como hacemos nosotros aquí, con Bending Lardero. Bueno, señores, señores, hasta aquí ya el programa de hoy. Nosotros nos despedimos, ya lo saben, mañana volvemos. Es miércoles, tenemos esa pequeña ventana de la Rioja directo y después más que palabras. Y aquí seguimos toda la semana, como les digo, con mucho contenido. Mañana les veo. Chao. 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 Gracias.